alternativa. Terminó mi suspensión, Néstor, sí, señor. Ordenada por la Contraloría, ¿verdad? Ordenada por la Contraloría, la misma Contraloría, el día de ayer también expidió una nueva solución donde da también por concluido en estos 30 días el cumplimiento de la separación del cargo. Sí, doctor Olmedo, y lo suspendieron porque usted no entregó una información relacionada con el Putumayo, ¿no? Concretamente, el evento que generó la crisis con la Contraloría fue el municipio de Piojo, en el Atlántico. Fue la audiencia pública que el señor Contralor... No, pero son Piojo en el Atlántico y también Mocoa en Putumayo, ¿no? Lo de Mocoa, yo siempre he hablado sobre Mocoa, sobre la situación de las viviendas de Mocoa, sobre la interrupción de los contratos en Mocoa, y finalmente creo que los anuncios que hicieran el mismo ente de control el día viernes, que en el año 2022, en los sucesos de las casas de Fauces 2 en Mocoa, donde se pide que se revisen ya por recursos posiblemente perdidos en esta inversión por cerca de 20.000 millones de pesos, nos dan la razón que en Mocoa las obras... Pero lo suspendieron, para hacer corto el cuento, doctor Olmedo, lo suspendieron porque usted no entregó una información que pedía la Contraloría. Nos suspendieron por dos razones, Mocoa y Piojo, y Mocoa y Piojo son la misma circunstancia. A la audiencia de Mocoa y a la audiencia de Piojo, yo voy a hablar de Piojo concretamente, que fue la reciente, la de diciembre, en el director recibió y conoció de la invitación de la Contraloría, el señor Contralor, del doctor Carlos Mario Zuluaga, la invitación para una audiencia pública en Piojo el día 23 de noviembre. La invitación la envió el señor Contralor, el vicecontralor Construcciones, el Contralor la envió el día 14 de noviembre, la invitación era para el 23, y el director conoció de la carta la primera semana de diciembre. Esa denuncia, él le veía ante la Fiscalía, respectivamente... Pero si la carta llegó, la citación a la audiencia llegó el 14, ¿por qué no se enteró? No, no, la expidieron el 14, era la invitación, era para el 23, la audiencia fue el 23, y al director le informaron de ese documento la primera semana de diciembre. ¿Y usted por qué no se enteró a tiempo? Porque precisamente son las denuncias que yo presenté ante la Fiscalía, y que corresponde a la Fiscalía revisar por qué la información circuló al interior de la entidad, en manos de algunos funcionarios, y no le informaron, a pesar de que la invitación decía al director de la unidad, a Olmedo López, y era indelegable la asistencia. ¿Y por qué razón algún funcionario de la entidad determinó enviar a un abogado a esta audiencia y no informaron? ¿Una persona de su despacho le engavetó la invitación? Engavetó la invitación, es lo que precisamente yo presenté en la denuncia. Usted sacó a esa persona, ¿verdad? Usted sacó a esa persona de la unidad. Nosotros, yo interrumpí el proceso de, eran algunos funcionarios de libre nombramiento y remoción que estaban a mi lado, y el cual conoció de la invitación y delegó en un segundo funcionario la asistencia de este, desconociendo la importancia de la invitación y conociendo también mi talante. Esa persona que le hizo, doctor Olmedo, esa persona que le hizo ese daño, ¿la había nombrado usted? La había nombrado, sí, correcto. Era uno de los nombrados, lo nombré directamente, venía... O sea, no es un enemigo político, mejor dicho. No es un infiltrado. No, viene, ingresó con nosotros en el mes de junio del año pasado. Sí. Estaba precisamente a un lado del despacho. ¿Y por qué le engabetó la citación que le cuesta a usted la suspensión? Pues es un tema que él deberá informar a la Fiscalía. Yo prefiero que sea la Fiscalía quien se pronuncie en su momento. Vale. Ya le voy a preguntar del tema de incendios y de agua, pero ya que estamos hablando de estos temas administrativos y de gente en la unidad de gestión de riesgo, doctor Olmedo, ¿usted por qué tiene contratado allá al pastor Saade? No, estuvo contratado al inicio de mi llegada a la Unión Nacional de Gestión del Riesgo y cuando el señor presidente me convoca para atender las necesidades de agua en el departamento de La Guajira, allí en la región. Yo llego a La Guajira y encuentro que en las comunidades de Guayú, más que es fundamental el trabajo social, el llegar a la ranchería, el diálogo en vino con las comunidades, básicamente en el mismo territorio, y el doctor Saade entra en su momento a acompañarme en estos procesos en el norte de Colombia, pero posteriormente cuando se da la declaratoria de emergencia en el territorio, en La Guajira, el pastor Saade, nos sentamos, conversamos e interrumpimos el contrato para él dar un paso... ¿Pero qué mérito? Yo lo que quiero que me explique es, para entender, porque...